En el capítulo anterior, que nunca grabaste El Spidey salvó a todos y... fin Luego de esta historia, sacaron otra Porque hoy te presento Spider-Man lejos de casa Esta historia comienza en México Con el tuerto y la María Cuando de repente, aparece este muchacho muy misterioso Y se arma el caos Aquí se nos presenta un homenaje a todos los héroes caídos Y se nos explica qué pasó con las personas que desaparecieron con el chesquido Ahora el Peter anda bien enamorado de otra muchacha Y estaba planeando cómo enamorarla Ese Peter es todo un loquillo Como el Peter era muy héroe, estaba apoyando a su tía con un evento Como que su tía está bien sabrosa, ¿no? Acá entre nos, qué suculenta chuleta En ese momento, llega el Happy, que ahora es el empleado del Peter Y le empieza a meter flor a su tía Y le dice que el tuerto lo está buscando Lo llama, y como la araña tiene grandes pelotas, le corta la llamada Ay, qué hombre tan salvaje El Peter estaba feliz, pero luego se pone triste al recordar a su amigo el Iron Man Pero el muchacho no está bocioso como para recordarlo todo el día Así que se pone a alisar sus maletas para que se vaya de viaje con su grupo de escuela Y como se iba de vacaciones, no llevó su traje Ahí andaba el Peter Viajo que viajo, llevo que llevo Visito que visito, compro que compro Aquí las cosas se complican Porque aparece un hombre de agua y empieza el caos ¡Suscríbete al canal! Y el hombre muy misterioso termina ganando El tuerto fue a buscar a la araña Y le entrega unos lentes que el Iron Man le había dejado Estando todos reunidos, nos presenta al hombre misterioso que se llama Beck Y él nos cuenta que viene de una tierra diferente Y que hay un multiverso También revela que las cosas esas eran los elementales Y que ellos mataron a su familia y destruyeron su mundo Y querían la ayuda de la araña Pero él les dice que no porque andaba de vacaciones Así que lo dejaron ir Pero como el torto era muy tremendo Los mandó a Praga para que el Peter cumpliera con su misión Como la araña era muy curiosa Se ponen a revisar los lentes Que se llaman Edith Y que tenían acceso a todo Como el Peter no quería que descubrieran su identidad Le dieron un nuevo traje Y una vez en Praga Todos estaban preparando para acabar con el último elemental Y aquí comienza el caos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestros héroes ganan Y así se van a celebrar Ya yo hubiera acabado la película Pero faltaba una horita más Así que el Peter y el Beck Estaban bien ebrios Y le da las gafas al misterio Para que se las quede Así que la araña Se va a ver a su morío Y aquí nos enteramos Que todo lo que dijo el misterio Era mentira Y que solo era un ex empleado De Tony Stark Que estaba con más ex empleados resentidos Y que querían cobrar venganza Y necesitaban las gafas Para que completen su plan Bien malévolo Y como todos eran genios Se pusieron a chambear El Peter regresa al hotel Pero se entera Que regresarán al día siguiente Así que invita a salir a su morenita Y ahí estaba la pareja Salgo que salgo Camino que camino Aquí la morenita Descubre que el Peter es Spiderman Y le muestra una pieza de un dron Donde estaba su telaraña Y en ese momento Aparece un holograma El misterio Peleando con un elemental Y se dan cuenta Que los elementales son falsos De regreso con el misterio Aquí el misterio Se va chambeando con sus hologramas Y ahí falla con uno de ellos Y descubre que el proyector De ese dron Lo tiene el Peter Por otro lado La araña fue a Berlín A buscar al tuerto Lo encuentra Y lo lleva a un cuartel Pero las cosas aquí se complican Porque todo era una ilusión Y empieza el caos Y ahí falla con uno de ellos Y ahí falla con uno de ellos El tuerto lo salva ¿A quién le dijiste? Sé que le dijiste a alguien Así que dime ¿A quién se lo dijiste? Y como este era muy obediente Le dice Pero esto también era una ilusión Y el Peter termina muriendo Pero gracias a que genera Hartos ingresos Revive Se desmaya Y termina en una celda en Holanda Escapa y lo llama al Happy Para que lo lleve Aquí el Parker se pone triste Y el Happy le da apoyo emocional Y se pone feliz Y ahora el Peter se pone a chambear Se hace un trajecito nuevo Y se fue a Londres con el Happy Para detener el misterio Y salvar a sus amigos Su equipo del Beck Estaba en Londres Haciendo sus planes bien malévolos Pero en ese momento Llega la araña Y le sabotea su lograma Y el Beck manda a sus drones A acabar con el Peter Y empieza el caos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Peter termina ganando Y hace que los drones regresen El Beck termina muriendo El Peter regresa con la morena Y le mete un picoazo Regresan del viaje Y su tía fue a recogerlo Luego el Peter estaba dando un vueltón Por la ciudad Saliendo con su morena Y... fin En este la final El misterio revela La identidad del Peter Y ahora sí Ya se acabó Esto fue todo por hoy Y por este año Ahora sí Bye Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Desi, ni, ni, no, ni No, ni, no, ni, no, ni Ni, 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 no, ni Gracias por ver el video.